La Luz de la Tierra La Luz de la Tierra En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Comenzamos esta Eucaristía en el día de San Vicente de Paúl, presbítero Que ofrecemos por Críspulo, elemento de difuntos Y vamos a tener en el elemento de vivos presente a toda la familia vicenciana Fijaos además que estamos en un momento importante para la historia de esta gran familia vicenciana Y están las hijas de la caridad que tanto bien han hecho y siguen haciendo los paules Y que se preparan para una gran cita en Madrid en el mes de noviembre 60, nada menos que 60 mártires serán beatificados aquí en Madrid Pertenecientes a este carisma Su momento importante, el 11 de noviembre Y a todos ellos los tenemos presentes al comenzar la Eucaristía Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados, nos lleve la vida eterna Irie eleison Criste eleison Irie eleison Oremos Señor Dios nuestro Que dotaste de virtudes apostólicas A tu presbítero San Vicente de Paul Para que entregara su vida Al servicio de los pobres Y a la formación del clero Concédenos, te rogamos Que impulsados por su mismo espíritu Amemos Cuanto él amó Y practiquemos sus enseñanzas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo La unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Esdras Yo, Esdras A la hora de la ofrenda de la tarde Salí de mi abeatimiento Y con mi vestidura y el manto rasgados Me arrodillé y extendí las palmas de mis manos Hacia el Señor, mi Dios Y exclamé Dios mío Estoy avergonzado y confundido No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti Porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas Y nuestros delitos llegan hasta el cielo Desde la época de nuestros padres hasta hoy Hemos pecado gravemente Por causa de nuestros delitos Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes Hemos sido entregados a los reyes extranjeros A la espada, a la esclavitud Al saqueo y a la vergüenza Como sucede todavía hoy Pero ahora, en un instante El Señor, nuestro Dios Nos ha otorgado la gracia De dejarnos un resto Y de concedernos un lugar en el templo santo El Señor ha iluminado nuestros ojos Y nos ha dado un respiro En medio de nuestra esclavitud Porque somos esclavos Pero nuestro Dios No nos ha abandonado en nuestra esclavitud Sino que nos ha otorgado El favor de los reyes de Persia Nos ha dado un respiro Para reconstruir el templo de nuestro Dios Y restaurar sus ruinas Y nos ha proporcionado Un refugio seguro En Judá y en Jerusalén Palabra de Dios Bendito sea Dios Que vive eternamente Bendito sea Dios Que vive eternamente Bendito sea Dios Que vive eternamente Y cuyo reino dura por los siglos Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo Y saca de él Y no hay quien escape de su mano Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que vive eternamente Bendito sea Dios Que vive eternamente Ensalzadlo ante todos los vivientes Que él es nuestro Dios y Señor nuestro Padre por todos los siglos bendito sea Dios que vive eternamente Él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y os congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados bendito sea Dios que vive eternamente que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén bendito sea Dios que vive eternamente Aleluya, Aleluya, Aleluya está cerca el reino de Dios convertíos y creed en el Evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo habiendo convocado Jesús a los doce les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles No llevéis nada para el camino ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero Tampoco tengáis dos túnicas cada uno Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis a aquel sitio Y si algunos no reciben al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes Palabra del Señor Aparentemente la Francia del siglo XVII puede quedar muy lejana a nosotros hombres y mujeres del siglo XXI y sin embargo no es verdad Comparamos la situación que vivió Vicente de Paul con la nuestra no es tan diversa Porque los problemas de los hombres siguen siendo los mismos El corazón del hombre siempre es igual Mirad Estamos rezando intensamente estos días por las situaciones que estamos viviendo en España Lo que hacemos los cristianos es fundamentalmente orar Pero además de orar estamos intentando por todos los medios por todos los medios lanzar puentes dialogar escuchar y animar la gente a que haga esto No otra cosa hizo No otra cosa hizo Vicente de Paul Dimensión ascendente y dimensión descendente relación con Dios relación con los demás El gran problema de nuestra época hermanos El gran problema de nuestra época no queremos decirlo porque faltan profetas es que no hay relación con Dios de nuestra mujer Enseñadora es que vamos a decir ¡Oh! es ven o si dice .. Gracias. 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 Nos hemos enseñado a amar como personas, los mismos españoles, trasladando el problema a nuestra patria, nos hemos enseñado a amar. Estoy convencido de que si en vez de marcar tanto las diferencias, marcásemos lo que nos une, que siempre mucho más que lo que nos separa, no llegaríamos a las situaciones que estamos llegando en este momento. Por eso los cristianos tenemos en este momento un papel histórico fundamental. Lanzar puentes. No participar en banderías, no participar en palabras que sean ociosas o negativas. Porque lo nuestro, lo nuestro es preocuparnos de aquellos que más lo necesitan. Y en este momento el que lo necesita es realmente el que precisa de que alguien le quiera, le acoja en lo espiritual o en lo corporal. Qué dura tarea y qué difícil la del cristiano. Y sin embargo sigue siendo necesaria. Qué difícil es entregar la vida por los demás. No es fácil decir, vamos a ofrecer la misa por un difunto. Esto no es difícil, ¿eh? Lo difícil es curar a los enfermos, dar de comer al que lo necesita privándonos de nuestra comida, dar de deber al sediento, acoger al otro, como dice la obra de misericordia, dar posar al peregrino, corregir al que yerra. Cuando alguien está equivocado, oye, eso no es así. Y nos quedamos callados. El callarse muchas veces es una cobardía, ¿eh? Muchas veces es prudencia. Hay que saber distinguir cuándo es prudencia y cuándo es cobardía. Estamos diciendo estos días necesitamos profetas. La gente necesita escuchar una voz caliente, que dé esperanza. Los santos, el calendario, son siempre paradigmas, son siempre referentes. Para todo esto, para la dimensión ascendente y descendente, San Vicente de Paul trae un tercer elemento precioso. La formación del clero. La formación del clero. Curas sabios y curas santos. Ambas cosas. Si estamos viviendo en la mediocridad, en el clero, estamos perdidos. Pues es fundamental pedir vocaciones. Hoy día, San Vicente de Paul, hay que pedir que en las familias surjan vocaciones, que en las parroquias surjan vocaciones, que en los movimientos surjan vocaciones al ministerio sacerdotal, al ministerio ordenado. Hay que pedirlo cada día. Hay que valorarlo hasta el punto. Sacerdotes sabios y santos. Ambas cosas. Sabios y santos. La frase y el orden es de Teresa de Jesús. Dice hoy, entregar a su vida, San Vicente de Paul y Morazado, al servicio de los pobres, de la formación del clero. Mirad, cuando Dios no está en primer lugar, hemos dicho que algo falla. Cuando los pobres no están en primer lugar, algo está fallando. Hay mucha gente que se preocupa del sexto mandamiento. Esto sí nos preocupa del sexto mandamiento, ¿eh? Pero ¿quién se confiesa de que no colabora con Cáritas? ¿Quién se confiesa de que no comparte sus bienes con los recitados? ¿Quién se confiesa de que tengo un montón de ceros en el banco y hay gente que está pasándolo mal? ¿Dónde está la dimensión social de la Iglesia de España, nuestra propia dimensión social? No se trata de poner el dedo en el ojo a otro. Si yo cambio, ya está cambiando algo. Por eso dice San Vicente de Paul, busquemos que haya un buen clero, que haya pastores, que animen el rebaño, que sean vínculos de unidad. En Isidoro de Sevilla dice que el mayor mal de la Iglesia es la ignorancia del clero. El mayor de los males de la Iglesia, Isidoro de Sevilla, siglo VII, la ignorancia del clero. Entonces hay que pedir curas. No falten gente que se preocupe. Cura significa el que cuida. Cura es el que se preocupa, el que cura, el que atiende, el que cuida. Que se preocupe de predicar, que se preocupe de gobernar, que en definitiva es servir. Primero compartiendo su vida y su dinero, su tiempo, enseñar a orar al pueblo, enseñar al pueblo que tiene que dedicarse a los pobres. Es lo fundamental. Vamos a pedirlo hoy. De esta misa, que salgan vocaciones. En todas las casas donde estáis, una oración para que los seminarios sean semilleros, llenos de jóvenes que quieran entregar su vida. Y esto depende en gran parte. Creemos las circunstancias adecuadas en las familias, en las parroquias, para que cuando llegue la vocación de Dios, esa semilla caiga en tierra buena. La vocación depende de Dios. La respuesta depende de nosotros. Vamos a pedírselo a San Vicente de Paul hoy. Como decía al principio, Cabo la Humila, diciendo, ojo a la gran cita que tenemos en breve. 11 de noviembre. 11 de noviembre. Una fecha para guardar en el calendario. 60 miembros de la familia vicenciana, laicos, Conferencia de San Vicente, hijas de la Caridad, clérigos, murieron en España en el siglo pasado. Por causa de la fe. Murieron perdonando. Murieron perdonando. Murieron perdonando al que les ponía un fusil delante. En las sacas, en los paseos, iban cantando, porque creían que la vida no acaba aquí. Para aquellos hombres que habían dado su vida por los pobres, fueron vilipendiados muchas veces, por gente que no les comprendió. Hoy nosotros tenemos que alegrarnos en la glorificación de esta gente. Y ojalá Dios nos conceda, también a nosotros, entregarnos por los pobres, amar a Dios sobre todas las cosas, y si llega el caso, dar testimonio hasta el derramamiento de nuestra propia sangre. Ese es el tope. Con alegría, hermanos, le vemos preces a Dios en esta mañana. Por los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que sean fieles a la misión a ellos encomendada, y sean buenos administradores de los misterios de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los padres de familia y los constituidos en autoridad, para que, con amor y espíritu de servicio, vivan y trabajen en bien de todos. Roguemos al Señor. Por nuestra diócesis, para que surjan en nuestras comunidades jóvenes dispuestos a asumir el servicio sacerdotal. Roguemos al Señor. Por los que han escuchado la llamada al sacerdocio, para que sean fieles a la vocación de Dios y generosos en el servicio a sus hermanos. Roguemos al Señor. De rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que nos decidamos ante la llamada de Dios a vivir como hijos suyos y a ser justos en la fe y el amor. Roguemos al Señor. De rogamos, óyenos. Escucha, Padre, esta oración que elevamos junto con todos los hermanos enfermos en hospitales, en asilos, en sus casas, en las cárceles, en cualquier lugar, para que por intercesión de San Vicente de Paul y de Santa Luisa de Marillac levanten el corazón, hoy con esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Por el pan y por el vino, bendito, bendito sea el Señor. Que de ti nos recibimos, bendito sea el Señor. Te presentamos a este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros. ¡Pan y por el vino, bendito, bendito sea el Señor! ¡Precinos, precibinos, bendito sea el Señor! Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que concediste a San Vicente de Paul imitar lo que realizaba al celebrar los divinos misterios. Concédenos, por la eficacia de este sacrificio, llegará a ser también nosotros una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella, llamás de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que esperas recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios del Universo. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aclamemos el misterio de la fe Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte, Señor Hasta que vuelvas Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron En la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus lavanzas Por Cristo con Él y en Él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Comenzamos los ritos de la comunión Diciendo todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo Que dijéis a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra De la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Como hermanos Daos la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Será tu nombre nuestro gozo Caminaremos a la luz de tu rostro Caminaremos a la luz de tu rostro Caminaremos a la luz de tu rostro Amén Caminούμε a la luz de tu rostro Amén Oremos, tú que nos has alimentado con los sacramentos del cielo, concédenos Señor, ejemplo de San Vicente de Paul, que ayudados por su protección, imitemos a Jesucristo tu Hijo, anunciando el Evangelio a los pobres. Entonces, por Jesucristo nuestro Señor, haga realidad esta oración que hemos comulgado sacramentalmente o los que hemos comulgado espiritualmente. Que los pobres sientan que se les anuncia la buena noticia del reino, como dice el Evangelio de hoy. Que los pobres lo sientan, que no haya nadie que tenga necesidad que diga, un cristiano no se ha ocupado de mí. Es importante esto, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya división, ponga yo un puente, y así sucesivamente. Que donde haya carencia, yo comparta mis bienes, que donde alguien me requiera tiempo, ofrezca mi tiempo. Es la caridad de Cristo. Hemos entrado en comunión con Él, para hacerle presente ante el mundo. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rescienda sobre vosotros. En la alegría de Cristo podéis ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rescienda sobre vosotros.